Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal que como vemos cambiamos otra vez de cenar y ya estamos en la cocina Para aquellos que no lo sopan, mi nombre es Karina y mi canal, como aparece acá abajo, es Karelpa Ahora bien, les voy a hablar sobre qué va el video y es sobre galletas ¿Por qué? Porque me encantan las galletas y creo que es la mejor forma de disfrutar el Halloween Con comidas cozy, bebidas calientes, galletitas, un café, un chocolate caliente, etc. Lo que ustedes prefieran Y esta vez vamos a hacer este tipo de galletas que son con cutter Y en teoría estas son para galletas fondant, pero nosotros vamos a hacer con glace real o royal icing O glaceada real, como les llamen A ver, mi primera vez haciendo... las galletas no porque ya las he hecho tipo cinnamon roll Y me ha quedado bien la masa En cambio este tipo con el glaceada real va a ser mi primera vez A ver qué tal, las vamos a decorar En comotivos de Halloween Este lo compré en Aliexpress Busca un cortador de galletas Halloween y le sale, pero les voy a dejar el link abajo por si lo quieren Y bueno, tenemos un sombrerito de bruja que empujas esto acá y te marca como que la hebilla y eso A lo cual tú vas a tener que ir decorando Esta igual, esta es una casa, se supone que es una casa embrujada, pero puede ser una casa normal por si necesitan Pero viene en el set Este es un fantasmita que tiene la boca y los ojitos Y esta es una calabaza de Jack Lantor O sea, es la calabaza de Halloween Y eso, así que vamos a empezar con la numeración de ingredientes Ok, tenemos dos tazas de harina Una cucharadita de polvo de hornear Tamizado y mezclado todo junto Una cucharadita de... eso no se ve Una cucharadita de estrato de vainilla para que sepa vainilla Si quieren de limón, de canela, eso es al gusto O le pueden echar cacao también Pero eso ya es otra receta porque estás agregando un producto seco Media taza de mantequilla derretida Aquí está sin derretir, pero yo la derrito en el momento que la mezclo Un huevo, esto es un huevo normal, no sé qué tamaño es Porque yo no compro por tamaño Y esto es azúcar moreno, que también lo pueden cambiar por azúcar normal Es una taza, media taza, no una taza Una taza De azúcar moreno, lo pueden cambiar por panela Azúcar normal, azúcar extrafina, etcétera, etcétera Ok Y bueno, vamos a mezclarlo todo Para que quede una masa lo suficientemente consistente Para... ¿cómo se llama eso? Amasarla Y empezar a cortar las galletitas Separarlas, meternas a la horna Y después que estén bien frías empezamos con el royal icing Yo no sé si lo haga hoy el royal icing o lo grabe mañana Porque tengo que ver qué tal enfrían las galletas Aunque está siendo otoño y está lloviendo y tal, pero bueno, uno nunca sabe Así que... o también si termino muy cansada de esto Yo qué sé Lo digo por si me ven con otra ropa y otro maquillaje Entonces vamos a cambiar la cámara para que vean lo que estoy haciendo Y listo Igual mientras voy haciendo les voy a ir comentando Y empezamos Primero batimos el huevo Una vez que tengamos esto listo Lo vamos a echar en el pote donde vamos a mezclar Lo estoy mezclando todo a mano Primero porque no tengo batidora Entonces a mano Aquí pensé que estaba dentro en el centro Pero no, así que me disculpan esa Aquí estoy derritiendo la mantequilla La ponen al microondas como uno o dos minutos Después le dan vuelta hasta que esté completamente lisa Y a eso le van a ir echando el huevo Después van a echar la vainilla Porque vamos a usar primero los líquidos Y después todo lo seco Después de la vainilla Perdón, aquí no tenemos vainilla Sino el azúcar moreno Que por lo menos este azúcar moreno ya tiene integrada la vainilla Ok, por si quieren saber Pero no es necesaria la vainilla Y ahora vamos a echar poco a poco La harina Una vez que tengamos la consistencia Suficientemente para amasar Lo retiramos Yo aquí tuve que echar más harina Tamizándola Porque me quedó bastante líquida Como pueden apreciar Como ven aquí está la consistencia de amasar Entonces ya metemos las manos en la masa Y nos ponemos a integrar toda la harina Y después a amasarla dentro del bol Una vez que está lista Pasamos a echar harina en la mesa Para que no se nos pegue Así que tiene que estar bien lleno de harina Para que se nos haga más fácil A la hora de retirar Y que no se nos rompa ninguna galleta Cuando las estemos cortando Y también echar harina al rodillo Aquí tenía mucha masa Y decidí cortar ese pedazo Para amasarlo después E ir poco a poco Haciendo Las galletas Ustedes ya van a ver La cantidad que salió Que salieron bastantes También son pequeñitas Fue mi primera vez Usando este tipo de cutters Y por eso Salieron Las primeras Cuatro fueron estas Algunas salieron Otras no Lo que hago es que Las meneo un poco Cuando estoy O hago esto Que retiro el exceso de producto Y después Lo vuelvo a amasar Con lo otro que teníamos Y a estirarlo otra vez Para hacer toda la masa Como ven Están listas Lo que hay es Calabazas Casas Y tal Quedaron así Quedaron pequeñas Pero bueno El cortador de galletas Es pequeño Y están Igual Cuando las dejen a secar Que tengo una A secar A enfriar Tengo unas aquí En una rejilla En teoría Esto es de qué? La vino con el microondas Ajá Esto vino con el microondas Es una rejilla Igual sirve Pueden buscar cosas así O comprar una Para que venden en los chinos En Amazon En cualquier lado Que vendan repostería Ikea creo que también tiene No lo estoy por ciento seguro Pero la dejan enfriar aquí Después cuando esté enfriada Las pasan acá Y vamos a hacer el royal icing Creo que lo voy a dejar Para mañana Porque Llevó bastante trabajo Cortar y eso Y bueno Ya van a hacer Las 6 y 50 Y capaz vaya a tener que Hacerlo de cenar A la abuela Y tal Entonces creo que Para no tener la cocina Tanto tiempo ocupada Con los focos y tal Es mejor Mañana Y vamos a decorar ¿Qué les parece? Aunque así También hacen buena decoración Porque bueno Ya tienen marcadas Las figuras De Halloween Entre fantasmitas Casita Tal Ok Es el día siguiente Para mí Para ustedes Es el minuto siguiente Tenemos nuestras galletas Ya Aquí hechas Decortadas Tal Horneadas Y listas Lo suficientemente Frías Para trabajarlas Y vamos a hacer El royal icing Que es la textura Para que quede Seco La decoración Que le pongas Y bueno Esca azúcar Así que Se lo pueden comer Tranquilamente Al final van a ver Cuál es el resultado Si todo sale bien Si quedan bonitas Bueno Si quedan feas Así También ya las pueden Dejar No en su casa Aunque tienen la figurita Para el royal icing Glaseado real O Glaser real Van a necesitar 300 3 tazas De De Azúcar Glac Que son 330 Gramos Dos claras De huevos Solamente las claras Las yemas Las apartan Y Dos cucharaditas De limón Ahí Que no sé si ven Además Que tengo por aquí Esto yo lo compré En los chinos Así que pueden ir a comprar Esto lo compré En los chinos Y para Hacer Recomiendan usar Una ¿Cómo se llama? Boquilla Una Gracias Una boquilla Número 2 Y es esta Que es sumamente Delgadita Aunque Esta traía más Era la única Que traía La boquilla Número 2 Y trajo todas estas Que bueno Cualquier cosa Pueden hacer Así que probablemente Las esté usando Para Otro Otra cosa Que haga Igual Voy a usar Esta más grande Que esta Mi hermana La tenía Que se la regalaron Pero era muy grande Pero creo que Para rellenar La calabaza Nos va a servir Creo yo No sé Porque vamos a Van a ver Como Corina y yo Usamos por primera vez Glaseada el real Y la usamos En las galletas Que son chiquiticas Y capaz para una principiante Deberían ser más grandes Pero no importa ¿Ok? También van a tener Que buscar colorantes Normalmente Usan blanco Porque si no Va a quedar Con el color del huevo Se va a poner como Este Blanco hueso Entonces Ya que había Pedido No sé si usted está viendo Porque creo que está quemada La imagen Ok También vamos a necesitar Colorantes No se ve Creo que está quemada La imagen Porque está quemada Mi mano Con las luces Pero es para que vean Este proceso Lo voy a dejar Una foto De los colorantes Aunque son de Wilson De Wilton Perdón Y los compré En Amazon Blanco Porque como ya les dije El El huevo Va a poner esto Más oscuro No lo voy a dejar Tan blanco Y además Voy a usar Negro Porque es Halloween También viene En este Empaque Que igual Les voy a dejar Una foto Porque se está quemando La imagen Y trae 12 colorantes Amarillo Limón Amarillo Amarillo Dorado Rosa Rosa Sin sabor Rojo Sin sabor Porque el rojo Por lo que he leído Dependiendo del rojo Te agregas Color al Sabor Al icing Y no queremos eso Color vino Tinto Violeta Azur real Turquesa Verde Kelly Cobre Marrón Y negro Y que sea en gel Para que no No puede ser líquido Porque si no Interrumpiría con la textura Del royal icing Y no queremos eso Porque se supone Que una vez que se seque Queremos que se seque Y que no se nos chorree Porque vamos a trabajar Con detalles Como es el botón Los ojos La boca Etcétera Lo mezclo bien Para que cuando use El batidor No salte Y también Hecho El jugo de limón Que supuestamente Esto hace algo Pero no me digas Que es lo que hace Aquí lo estoy batiendo Con esto Porque yo no tengo Batidora manual O batidora La kitchen Así que robo de cocina Si lo hacen Tienen que ser En velocidad lenta Yo traté De ser lo más lenta posible Y ahora Agarro una pequeña parte Lo divido Y esto es lo que voy a colorar Lo otro Lo voy a poner Para que no se me seque Igual si se va secando Porque tiende a serlo Le vamos a echar Una o dos gotitas Batir Hasta que quede La consistencia Que queramos Más adelante Van a ver La consistencia Que me funciona A mi Pero bueno Es básicamente Que se caiga Este No tan fácil La primera consistencia Para detalles Y para bordear Es que se caiga Y se mantenga Un poco En En la cuchara En este caso Pero para rellenar Si tiene que caer Hilos Y ir desapareciendo Porque se supone Que tiene que quedar Smooth Tiene que quedar Listo Aquí Y bueno Aquí ven Nuestras primeras galletas Esas las hice yo Y Corina va a intentar Porque yo creo Que esto no es nada fácil Corina es más detallista Ya está Y de fondo está Arguiñano Porque está mi abuela sentada Así que antes Se la muestro Ya pobres Vamos a ver Como Corina Le hace La boca Creo que Corina Es mejor en esto Que yo A Corina le sale Línea recta Y continua Coño no Algo se rompió Por ahí Cállus Yo creo que es La pipina Esa Como La bolsita Esa Que no La manga Porque a mí Se me rompió algo Y eso Eso es que Me fuera mal Bueno pero Si se lo podemos quitar Con un ¿Cómo se llama esto? Palillo Hemos decidido Primero ir por colores Porque igual Eso se seca Y se seca duro Entonces no queremos Que se nos sequen Los colores Y yo que pensaba Que con esto Nos iba a ser más difícil Por estar marcado No yo creo que es más fácil Yo también Ahora sí creo que es más fácil ¿Le hiciste a la nariz? Sí Aquí Kari está poniéndole Las ventanas abiertas No sé si ponerle Las chimeneas ¿Aquí? El hueco de la chimenea Pero no Yo digo anaranjado Ok Cuando hagamos la O al menos una línea Este si quieres No lo Este está más líquido Pero bueno Después pueden hacer esto Y les va quitando Los brumitos Exacto También es para rellenar Así que Unos abre más la boca Y yo deseo Que la puerta Es la boca de la casa Y le hagas ventana A los ojos No ya En realidad Les quise mostrar El color blanco Para que vean La pequeña diferencia Que hay Puedes aplicar más blanco Para que quede muchísimo más Y después Les estoy mostrando Cómo estoy haciendo Los fantasmitas Que hago el borde Y después relleno por dentro Con un palillo Lo voy a integrar todo Y después sacudo un poco Pero más adelante Van a ver Que lo hacemos con todas Si tienen alguna duda Sabes Pueden ir más adelante Pero es más o menos Para que vean el proceso Tenía música Y el fondo Es que la abuela Lo estoy viendo en la novela Entonces Una vez que ya Hayan pasado esto Aquí ya se está secando Porque creo que Les faltaba más agua Entonces Lo que peor Que han salido hasta ahora Son los sombreros Pero entonces Le dan así Para que quede más o menos En teoría Quedaría así ¿Ves? Más liso Y es eso Y pueden ver Y pueden ver Y como unimos con el palillo Para que quede todo Smooth Ahora les voy a mostrar Más o menos La textura Con el color naranja De como tiene que quedar El royal icing Cuando lo echamos A la manga ¿Ves? Que queda así Y se va desapareciendo Esta fue la mejor textura Que nos quedó Por eso se las muestro También fue El último color que hicimos Y lo que tienen que hacer Para llegar aquí Es echar unas goticas de agua Ir batiendo Y listo Bueno aquí estamos acabando El final Corina está haciendo Las calabazas Estas las hice yo Y Corina te está sufriendo Yo hago 6 Hago 3 de un lado Y 3 del otro I try Te agarré chupando Lo que sabe Tienes que bajar A la punta es Pero si tú No lo que hiciste Es bajar a las mías Si se las bajé Cuando tú las ponías Ahí se las bajaba A Corina le quedaron Muy rectas Pero bueno Hemos aprendido mucho El día de hoy ¿Verdad Corina? Con esta catetita Falta en esta Y ya Y ya les muestro Fantasmas Que llegan Desde las 4 Desde las 4 Creo que van a ser Las 8 Cazas Que le agregamos Lo naranja ahorita Con lo que estamos El color que le estamos Agregando a la calabaza Y los sombreros Y listo Y aquí terminamos Las calabacitas Las casas Los fantasmitas Que son los más fáciles de hacer Después esto Los sombreros Después las calabazas Diría yo Y por último Las casas Pero porque llevan mucho color Y pudimos ponerle Las puertas Blancas Para que estuvieran cerradas Pero decidimos Tenerlas abiertas Y por eso Esta es la luz Con que debería ser oscura Porque estaba de Halloween Pero bueno Tienes los colores Hello No sé si estoy quemada En las fotos Es decir que tengo exceso De luz Pero bueno Si no No se ve Y voy así Y hemos terminado Después de dos días De preparación ¿Por qué? Porque yo pensé Que esto era más fácil Capaz si tengan más ¿Cómo se llama? Boquilla De dos Pueden trabajar Simultáneamente Dos personas O no tener que estar Pendiente de Sabes eso Pero Hemos terminado Lo primero Y que está más seco Son los Fantasnitos Que probablemente Pongo un clip Por si se ven mejor Porque no sé Si se está viendo quemado Este Después terminamos Los sombreritos Luego Las casas Que son las que Casi tienen todos los colores Menos el blanco Y me gustan por eso Y las calabajas Que las acabamos de terminar Y algunas como estas Todavía están frescas Así que Vamos a probar Un sombrero Es la que No se ni tan Ponerle tanto azúcar A esta Porque esto ya tiene bastante Y bueno Por cierto No están tan duras Como una Es tan esponjosita Son de sabor a vainilla Y lo de arriba También es vainilla Con un poco De limón Pero pueden cambiarlos Ponerles sabores Ponerlos debajo De chocolate Lo de arriba Mantenerlos de azúcar Etcétera Etcétera Así Y le puse La receta Más fácil De conseguir En el supermercado Porque después Hay como Para hacerlas Como más profesional Huevo en polvo Para la receta Del glaseado real Pero Como negociamos Expertas Y creo que quedaron Bastante bien Tuvimos problemas Con Más que todo Fue con Los sombreros Porque primero Hicimos el borde Después el resto Y no se integraron Y se secaron bien Pero porque La consistencia No estaba Pero el resto Están ahí Son bellas Y ricas Así que Ahora vamos A comer Durante toda la semana Probable menos Duren menos De la semana Galletas De Halloween Espero que les haya gustado Y si te gusta Este tipo De estilo De receta Ver como Vamos haciendo Y aprendiendo A hacer nuevas cosas En coger la cocina De repostería O salado Como quieran De lo dejan en los comentarios No olvides de darle Me gusta Compartirlo con tus amigos Y amigos Y si no te has suscrito Te recuerdo que te voy a dejar Una cara flotonta Por aquí El último video Que subí al canal Por si quieres seguir viendo Más contenido Que creen Y otro Que voy a escoger En la edición Por si acaso Este que está aquí No te llama mucho la atención Bye